Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Me encuentro este día platicando con los organizadores del Festival del Asado y me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Oliver Bridge y a Dalo Álvarez. ¿Cómo están? Muy bien, Carmen. Felices de estar ya por fin en Zona Franca, que era algo que teníamos que hacer. Qué bueno que se dieron chance de venir a platicar con nosotros de este evento muy importante que van a estar presentando el 22 de octubre de sábado. Y pues para los amantes de la carne y del asado, cuéntenos qué traen para nosotros en esta ocasión. Carmen, pues nuevamente el parque temático más grande que puede haber para los fanáticos del asado. Sábado 22 de octubre, aquí al redinto en la velaria de la feria. Nuevamente el día más sabroso del año ha llegado después de esta pausa que tuvimos que hacer durante la pandemia. Venimos a regresar la cuarta edición y lo que les podemos adelantar es que va a ser la edición más grande que hayamos hecho de nuestro proyecto Festival del Asado que como bien saben o algunos saben, estamos en las ciudades de Morelia, Querétaro y aquí en León. Venimos a hacer la cuarta edición y estamos prácticamente a 10 días. Estamos ya listos para poner toda la carne al asado. Literalmente, ¿no? Estamos muy contentos, Carmen. La verdad es que se están sumando más de 70 empresas. Para que te des una idea, estamos hablando de más de 700 personas que estarán trabajando ahí para servir a todo el público que estamos esperando. De estas más de 70 empresas que nos acompañan, también orgullosamente más del 80% son de la ciudad. Entonces esto nos permite que se genere una verdadera reactivación económica. Estamos esperando una derrama económica superior a los 3 millones de pesos que por supuesto son para el Estado y son para la ciudad. Entonces es un proyecto que va a dinamitar de una manera importante. A partir de la comida, de la gastronomía, de un evento que es 100% familiar, como siempre les decimos, este es un evento al que sí te lleves a tus niños, al que invites a tus abuelitos, al que vaya la familia junta. No pagan boleto los niños menores de 12 años, los adultos mayores de 60, las personas con alguna discapacidad. Todos ellos son invitados al festival y por eso creo que logramos hacer una fiesta tan grande que se genera una sola vez al año. Este año será el sábado 22 de octubre en la velaria de la Feria de León y la invitación es a que no se pierdan la oportunidad de vivir una experiencia diseñada, Carmen, para los 5 sentidos. Tú has podido estar ahí y la experiencia es espectacular. ¿Estás de acuerdo? Sí, es muy importante, como decía Lalo, que es un parque temático porque a veces pensamos en festival del asado o asado y lo relacionamos con carne de res, ¿no? Pero cuéntanos cuál es la oferta que más podemos encontrar para la gente que diga no, a mí que sí no me gusta comer vaquita, ¿qué más hay? Pues literal van a encontrar todo aquello que pueda pasar por un asador y no solo por un asador sino por cualquiera de las técnicas de asado que son muchas, son diversas. Hay ahumados, espadas, estacas, hay fuego indirecto, fuego directo, hay muchas formas de preparar un asado y son muchas las proteínas y lo que puedes hacer y cocinar dentro de un asado. Es la forma más ancestral que existe de la cocina y le vamos a rendir tributo en esta experiencia una vez más a Gil León. Van a encontrar justo pescados, mariscos, cabritos, asado exótico, van a encontrar por supuesto la res y el cerdo que son nuestros invitados especiales o más famosos que vamos a encontrar ahí, pero tenemos una gran diversidad de formas y de platillos que van a poder probar. Además complementándose siempre la experiencia con la parte de postres, con una cafetería, con las cervezas artesanales, mezcalitos artesanales, o sea, la parte del maridaje es completa la experiencia en la parte gastronómica y en la parte de entretenimiento para toda la familia. Eso también es importante, ¿no? Porque uno podría decir, pues nada, voy, como y me regreso, pero ¿qué más se puede hacer ahí como para pasarte el día completo? Un día completo de entretenimiento, precisamente, que también hemos diseñado como cada año espacios para toda la familia, hay un área para niños que ya no tiene costo adentro del festival, donde van a poder estar en algunos inflables, también entretenidos. El programa artístico se ha diseñado para que lo disfrute toda la familia. Vamos a tener un doble homenaje a los Beatles este año, con la agrupación Yesterday, vamos a tener homenaje a José Coseo, viene Diana Recentis, que es una joven talento queretana, que va a presentar un show con regional mexicano, va a venirse en la noche con Orpeño Banda para que arranque la fiesta. Tenemos rock, tenemos rock en inglés, rock en español, pop. Todo el tiempo del festival, que es de las 11 de la mañana a las 11 de la noche, prácticamente todo es música en vivo. Entonces, imagínate que estás asistiendo a una gran fiesta, que es una fiesta, además, 100% familiar, donde puedes, como te comentaba Lalo, echarte una cervecita, un mezcalito, un tequilita, comer delicioso, por supuesto, como les decimos, lleguen temprano. La verdad es que aquí en León la gente suele comer tarde. Entonces, una invitación es a que vayan temprano a disfrutar del festival, independientemente de que a lo mejor estén programando su comida para hacerla más tarde. Tienen mucho que ver, que conocer. Hay todos los artículos que tienen que ver con el tema del asado también están presentes. Hay cuchillos, hay mandiles, hay tablas, hay sazonadores. Hay un montón de cosas. Además, que nuestras 70 marcas están preparando regalos, están preparando degustaciones, están preparando sorpresas para que la gente pueda vivirlo desde las 11 de la mañana. Los invitamos a que lleguen temprano. Ahora bien, costos, por ejemplo, costo de acceso y más o menos costo de plantillo adentro. Porque en México eso también se paga aparte, ¿verdad? Correcto. Así es. Es un costo, nuestra entrada general tiene un precio de 132 pesos. ¿Quiénes pagan? Adultos. ¿Quiénes no pagan? Niños menores de 12 años, personas de la tercera edad y personas con cualquier discapacidad. Esas tres categorías de visitantes tienen la entrada completamente libre. Las personas que compren su boleto en la taquilla por 132 pesos, ya con cargos de servicio a la boletera, tienen derecho a una, a canjear su boleto por una cerveza de nuestro patrocinador ya estando dentro del festival. Es decir, ya incluye esa primer cerveza, ya está puesta en su boleto. Y después ahí adentro pues vas a encontrar muchas opciones muy diversas para todos los bolsillos prácticamente. No es un evento que sea eritista, sino es un evento que es incluyente realmente pensando en bolsillos de todo tipo. Desde el taquito más económico de carne asada hasta el corte más selecto y de la mayor calidad y obviamente de un costo mayor lo vas a encontrar ahí. Desde ese taquito de carne asada hasta unos amigos que traen unos cortes bañados en hoja de oro. O sea, vas a encontrar para todos los gustos, para todas las gentes, todas las porciones, vas a encontrar porciones individuales, de grupo, en fin. Muchas opciones va a haber ahí. Y en un horario que te permite disfrutar todo el día de comer, de pasarla bien en familia, puedes desayunar en algún stand, puedes comer, probar una otra cosa en la noche, va a haber opciones que también se disfrutan en la noche. La variedad de lo que puede cocinarse la patrilla es impresionante. Te los invitamos a que vayan y vean lo que es esa experiencia, lo que es vivir la posibilidad de comer sin las barreras que existen en los restaurantes. Cuando tú llegas a tu plato de esa comida que te prepararon, pues no te enteraste cómo la prepararon. Aquí una de las partes de la magia que tienen los festivales es que no está esa pared. Entonces tú estás viendo cómo están cocinando todos esos platillos en cantidad de parrillas, desde la vista, desde el aroma, desde que lo estás viendo, empiezas ya a disfrutar de la experiencia de una manera diferente. Y la invitación es a que sí pasen un tiempo, el mayor tiempo que puedan, que quieran disfrutar con la familia, porque hay entretenimiento para todos. Lleguen temprano, organicen su día, vean lo que quieren probar, disfruten de las demás actividades y atractivos que tiene el propio Festival del Asado. Y también compartirles que estamos muy contentos de haber sumado este año a los Tarascos, que son los actuales campeones del Grill Master que se acaba de realizar en Monterrey. Entonces vienen los Tarascos y viene Natanael Santillán, que es uno de sus grandes referentes, a hacer un curso de asado también con nosotros. Está preparado para 50 personas, nos quedan solo 5 lugares, si alguien está interesado, con toda confianza que nos busquen, porque van a ser 7 horas de experiencia con Natanael. Les va a enseñar a hacer una cantidad impresionante de platillos, 7 horas completas de comer, de convivir, de pasarla bien y de aprender. Para que esos auténticos fanáticos del tema de la parrilla y en nuestros boletos también tenemos una opción, Carmen, puede ser el boleto general que les platicaba Laro, y tenemos también nuestro boleto fanático del asado, que es presentado por los Tarascos. Entonces vas a poder degustar un corte que te van a preparar los ganadores, que son los actuales campeones a nivel nacional, corte de vida y acceso por un precio especial. ¿Y dónde o cómo conseguimos los accesos de una vez o ese día ahí mismo? Pueden entrar ahora mismo a accesopreferente.com, también avisarles, tenemos en nuestro acceso general, un 2x1 activo el día de hoy y lo vamos a dejar hasta el día de mañana. Entonces hoy y mañana, 2x1, el único paquete que no tiene 2x1 es el paquete fanático, ese sí tiene un costo ya de comida, bebida, acceso, ustedes decían, por persona. Entonces entren a accesopreferente.com, visiten también nuestra página de Facebook, que es Festival del Asado León, donde nuestros patrocinadores también tienen paquetes, con los que puedes ir al festival. Va a haber taquilla el día del evento, pero sí es muy recomendable que anticipen la compra de sus boletos, porque luego son muy largas las filas, entonces pues para ser más ágil y desde ahí, desde que lleguen a la velaria de la feria, sea placentera su visita y la experiencia del Festival del Asado. Les recomendamos ir muy cómodos, el clima está súper agradable para hacer un excelente Festival del Asado, lo vamos a disfrutar mucho y es un agasajo estar con las familias de León poniendo para la carne el asado. Bueno, les agradezco mucho que hayan platicado con nosotros, Olivia, Lalo, mucho éxito y nos estamos viendo en este festival. Gracias a ti, Carmen, y un saludo para todos nuestros amigos de Zona Franca. Nos vemos en el Festival del Asado, 22 de octubre, velaria de la feria de León. Gracias. Gracias también a ustedes, amigos, yo les recuerdo que pueden consultar toda la información en zonafranca.mx. Gracias.